Hola chicos, estamos en un nuevo video por el canal. Este video es muy diferente, ya que estamos celebrando el aniversario de mis papás en el restaurante Casura de Perales. También voy a felicitar al chef porque hizo un pollo a la plancha delicioso, de 5 estrellas. Lo recomiendo mucho. ¡Vamos! ¡Hola, chef! Ya chicos, quiero estar aquí con la señorita que la atendió. Muchas gracias por la buena manera de atendernos. Y de mi parte, felicitaciones al chef porque fue muy bueno. ¡Qué bueno que le haya gustado! Vamos para servirte. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias, gracias, muy amable. Bueno chicos, ya lo hemos felicitado por su buen trabajo, así que ahora vamos a comer. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Y ahora mi postre, un mousse de chocolate y mi hermano un helado de pie. Un helado de pie. Es muy delicioso. 5 estrellas. Adiós, chicos.